El día de ayer arrasó a Miquelino y hoy toca Willy Perro vs Mike Town ¡Ay, qué mono! ¡Quiero ese! ¿Mike-chu? Ah, vale, menos mal Ha saltado una alarma en toda la nave porque se han colado tres intrusos ¿Los habéis visto? Una vez visto, es hora de votar En la primera línea de la descripción o dándole click a la tarjetita que te está apareciendo en la parte superior de este video Da click y vota por tu personaje favorito Tienes 10 segundos ¡Enhorabuena! Dentro de la siguiente semana presentaremos quiénes fueron los ganadores Hasta mientras, comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos Para que apoyen a tu personaje favorito Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si así no olvides de darle tu pedazo de like De suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir, me despido Adiós ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Gracias!